La oferta del gobierno para colaborar con una sección secreta. Los hechos de la realidad dependen. Soy el fin de la presentación. Poner un diapositivo con la palabra chatto. Los distribuidores de mi chatto me parece que en América Latina. ¿Qué es lo que se sabe de su apoyo para la gente que ha venido? La situación en América Latina es lugar por el momento en Cuba. La idea de haber crecido la isla era que sus habitantes no comprenden lo de todo. Y si un movimiento mayoritario llegaría aproximadamente un año y medio. ¿Cuál es una mille pregunta sobre la cuestión de la salud? ...que se llama los pueblos indígenas. ¿Cómo se extienden estos pueblos? Así por ejemplo, en México, Bolivia, Guatemala, Cuba y Colombia. Se vienen casi en Nueva York. ¿Qué sabemos de la cultura española? ...desarrollo histórico de España, sino también de voz... ...que ha usado usted, además de los libros, de las obras... ...en los que se recogen las leyendas y los mitos... ...de las lenguas co-sociales de España, aparte de... ...bueno, mira, cambio... ...os voy a hablar un poco más del aspecto cultural, porque listos que... ...participan en la movilidad académica, en la movilidad internacional. ¿Qué es el señor? No. Estaban allí al estudiar y se les enseñaba el obtener. Y se le botían muchas veces por parte de las alumnas. La parte chocuana... ...en la... ...soy el experiente, no sé por qué. ¡No somos colombianos! ¡Brigal! Es Juanes, Fernando Botero y, infortunadamente, también Pablo Escobar. ¡Ajá! Porque ya... ...aunque hay diferentes elementos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo soy Dona Ana Pauaba, y soy estudiante que... ...y un castro, que no hay ningún... ...estudio... ...en el área de las ciencias sociales, en el área de la lingüística... ...y por lo tanto los que nos trabajamos aquí... ...y este... ...de la tradición, los agudos. Al final, tenemos el término... ...con los cuartos comentarios y estoy de acuerdo... ...que es una escribida pericional y popular, original en italiano. El tema de mi ponencia es una especialidad de género. En el nombre de momentos indignados de la Spanish Revolution, no sé, como tienen muchísima voz. Muchas gracias. Grupo de изучenia hispano, anglésico, rusco y azufu. Nás no lo que se llama el sistema de diálogo. Docente en el Residencial del Sur y estudiante por el Instituto de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, como bien han dicho las compañeras, voy a hablar sobre la utilización del empleo de la literatura en la clase de la traducción. Los estudiantes todavía no tienen mucho dominio, pero ya una vez, a partir del B1, B2, lo que se busca más es que... Hola, mi nombre es un español, mi nombre es un español, mi nombre es un español, y yo me lo tengo, si os hablo, si os hablo, si os hablo. Escuchemos estos proponentes que tengo por siempre desde el Xenio. Hombre, mi opinión personal, yo soy muy pro-almano. Y a mí, incluso siendo mi propia cultura... También me considero antitaurino. Me gusta... Estoy... Estoy en contra de la cultura del dolor. Pero... Sobre todo por el respeto a los animales. Me parece un poco... Una humillación a los animales... En España es un país especialmente conocido por sus nuevos espíritus. Muchas gracias. No sé tan importante como, por ejemplo, hablar sobre la economía o la política. Incapaz de pensar o hablar cuando soy tan capaz de pensar. Yo soy una persona con mucha cantidad. A eso de 12 millones de la gente. Y en España la cantidad es... Muchas gracias. Quisiera decir muchísimas gracias a todo el mundo. Y como siempre... Según nuestra costumbre... Invitar... Invitar a participar... En nuestra Navidad. Navidad Europea... En Rusia. El 25 de diciembre. Muchas gracias.